Yau, escucha Corazón lo flechaste Y ya no sé qué voy a hacer contigo Porque lo que menos quiero es verte como un amigo Ven y quédate conmigo Total, si tú no quieres no le pare a eso Entonces yo te obligo Mis niños lindos, cositas chulas Te llevaré al cielo Por ti yo cojo hasta 90 vuelos Pero ya se me es sincero Tú me miraste por algo No me digas que yo soy sola que quiero Porque me estás hablando mentira Dormirme contigo, coño Pero qué rico sería Mi mente por ti delira Yo sé que si lo hacemos Esta relación nunca jamás termina Entonces dime esto, papi Tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y estas menorcitas tú las tienes graves Tanto que de mis redes sociales Yo te doy todas las claves Y tú vas a tener que explícame A mí no me dejes con las dudas Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explícame Y a mí no me dejes con las dudas Yo Que mi corazón me late Cuando ese negro me saluda Yo mato al que contigo se meta Yo no soy de este planeta Lo digo en serio Puñeta y una apuesta A que te asfixio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenda La forma en la que te asfixi Y en tu cara Dígame bule Y tú me besa Y diga Coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí La de las actitudes La virtud Que papá Dios te dio Pa' calma Mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas Y me diga A mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí La de las actitudes La virtud Que papá Dios te dio Pa' calma Mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas Y me diga A mí Entre toda la multitud No, 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 no Ya Oye La rock J.S. produciendo Abelito en la guitarra Ocho a veintinueve music mundial Yo, te quiero mami